¡Hola gente! ¡Viva! ¡Canta la sala de la bebé! ¡Canta la bebé! ¡Eso la bebé! ¡Vamos a la bebé! Tengo, tengo, tengo una mujer y niñita Todos los días la veo de la carita Esa mujer y grita me roba en la raiva Es que toda la bebé la tengo para acá Esa mujer y grita me roba siempre Es que la bebé la tengo sin querer Cuando ya no le sabes ser feliz Yo me enamoré, ya quedo conmí ¡Canta la bebé! 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 ¡Eso la bebé! ¡Canta 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 la bebé! Pobre eso con mi cometa tranquilo Pobre eso con mi cometa tranquilo Pobre eso con mi cometa tranquilo Abre todo aunque no se ve Pobre eso con mi cometa tranquilo ¡Aprende a mi cometa de gente! ¡Tenida y lucha! ¡Eh! ¡Otra y lucha! ¡Eh! ¡Eh! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Me alegro que vaya ¡Sí me gusta! ¡Sí me gusta! ¡Vaile! ¡Eso vale, eso vale! ¡Cuidado, bro! ¡Muchito!